Música Bueno gente en esta ocasión tenemos conexiones del CDI de Gilera Smart 110 y estilo 110 del año 2004, este es un CDI de corriente alterna, podemos apreciar que tiene 5 pines o 5 entradas, Smart 110 Gilera estilo 110 2004, 5 contactos, estas son las características de este CDI, tiene un seguro y en la parte izquierda tiene unos detalles Vamos a hablar también de los puntos, el punto número 1 es la entrada desde el sensor o captor cable azul con amarillo de la bobina de pique, salida de la bobina de alta o bobina de chispa con un cable negro con amarillo que va hacia la bojilla Música En el punto número 3 tenemos la conexión a masa o tierra con un cable verde, también puede ser conectado al ramal o al chasis, el punto número 4 es el pare killer apagador, killer cable negro con blanco que va conectado hacia la chapa y posteriormente al comando, Música El punto número 5 es la entrada de corriente desde la bobina de encendido con el cable negro con rojo, es de la bobina de encendido, aquí tenemos una animación del sistema de encendido para que ustedes puedan entender mejor este sistema, espero que te haya gustado y le des un like, te suscribas y active la campanita de notificación, esto es Pulso Mecánico TV Activa la campanita de notificación, no te olvides Música Música Música